Bienvenidos Natura, espero se encuentren muy bien, soy Andy Quiroga, especialista en perfumería, y hoy quiero presentarles un lanzamiento de la tercera marca más vendida en Natura, que es Humor, el cual viene con algo que todos veníamos pidiendo hace tiempo y que por fin ha llegado. Comencemos. Humor es una marca divertida con actitud que nos invita a darle un giro a nuestra vida y a reírnos de nosotros mismos. El humor libera y cuando se comparten una relación se contagia y se extiende. ¿Qué pasa cuando se mezcla el humor y el amor? Aparece el amor en el aire y está en la inspiración de Química de Humor dos perfumes, uno masculino y otro femenino, que se pueden combinar o usar por separado. ¿Se imaginan esto? Pero antes vamos con los ingredientes. Tenemos una fruta muy conocida en México que es la granada, una fruta suave, sabrosa y refrescante, que en la antigüedad era considerada la fruta de la fertilidad por muchas culturas y hoy es la fruta del amor y la pasión. También tenemos la pimienta rosa. El aceite se extrae de las vallas del fruto maduro y aporta ese toque dulce y picante. Al mismo tiempo es una especie fresca, amaderada y seca. La que utilizamos en Natura viene de la biodiversidad brasileña y es una materia que se debe saber combinar muy bien. De aquí la importancia del perfumista. Bueno, y como les mencioné al inicio, Química de Humor llega para ser un perfume combinado. Una tendencia que se llama layering, que significa el arte de mezclar perfumes. Así es, por fin podemos hacer esas mezclas que tanto temor nos daban, pero que siempre estaban presentes por la curiosidad de saber el resultado. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de combinar Química de Humor? Es importante mezclarlo en la piel y no en la botella. Pueden mezclar dos atomizadas femeninas y una masculina en el mismo lugar o viceversa. También pueden usar el masculino en el cuello y el femenino en las muñecas. O en el día usan el femenino y en la noche el masculino. No hay una regla como tal, lo importante es jugar, crear, ser únicos y divertirse como lo es Humor. Este lanzamiento nos va a ayudar a incrementar las ventas, porque se van a vender los dos perfumes en vez de uno. Y además podemos ofrecerlo a las mujeres que les gustan los perfumes masculinos, ya que también se está volviendo moda. Química de Humor es un eau de toilette con una duración máxima de 8 horas, para aplicarlo mínimo dos veces. Tiene una intensidad moderada y es ideal para ocasiones del día a día y especiales como la noche. La fragancia femenina es del camino brutal y la masculina del camino amaderado. Yo soy Andy Quiroga y esta fue la reseña de Química de Humor. Contagia tu humor. No.